aquí ya venimos entrando aquí al centro aquí a la izquierda están los juzgados esta es una casa de los juzgados como la corte en otros lugares estamos adentrando, una raza está trabajando acá miren vamos pasando por el Cairo, yo no lo conozco muy bien, Isaac me viene diciendo Isaac si conoce aquí bastante, para muchos que conocen aquí es el Cairo es el famoso, ahí está el rótulo, el famoso Cairo, muchos conocen este lugar porque es bastante famoso el Cairo antes había un diseño como un lagarta pero lo quitaron verdad? si lo quitaron era un diseño aquí venimos entrando, miren al centro sacate coluca mi amor 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 Bueno, pues vamos a bajarnos, vamos a ir a ver qué encontramos de comer. ¿A este lado va? Sí. Sí, sí. ¿Vamos? Sí, bueno, ahí está. Yo voy a terminar porque me voy. Ya lo sé. Vamos a parar, él solamente se va a estacionar bien. Sí. Aquí estamos en el centro ya. Vamos a ir a ver qué encontramos de comer. Así es que ahorita vamos a ir a ver, don Luisito. Mira, ya mira. ¿Vos nomás que trae su mascarita ahí? Así es que la traigo. Póngalos aquí para que así, pues, ¿verdad? Tratar de cuidarnos y los nenes. Yo creo que le vamos a buscar botar unos cuantos a los nenes. Sí. Eso es todo. Isaac, me sacas una mascarilla para los niños. Cuatro. Por favor. ¡Eh, Luisito! Luisito comunista. Vamos a ir a ver si tienen algo de comer bueno allá. Sí. Va. ¿Dónde comemos el otro día? Va. Y si no, vamos a buscar a dónde. ¿A dónde más? No, pero allí es buena. Está buena, va. Ahorita. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Qué tal? ¿Chando le gana? Sí. ¿Plantada de otra? Ahí la mamá. Ahí lo puedo. Bueno, entonces yo me voy adelante. Voy grabando. ¿Vale? Eso. ¿Qué? ¿Qué? Te andas comiendo, te andas comiendo, te andas comiendo el carrito, Luisito. ¿Ah? ¿Sí? Te andas comiendo el carrito. Mi mamá quiere mitad. ¿Ah? Ya quiere mitad. ¿Quiere mitad? ¿Qué pasó? Amareo, mirarlo. Oh, mareo. Costumbre. ¿Qué es eso? ¿Eso es? Yo se lo digo costumbre, weón. Ok. Luisito, ponte la mascarita. ¿Pero, mi amor? ¿Entonces no vamos a ir Luisito allá a traer otro carrito? Vamos a ir. La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Delicioso! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó Luisita? ¡Provechito! 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 ¡Porque no tenés papá! ¡Papá bien! ¡La droga! ¡Va a la pizza! ¡Va a la pizza! ¡Se te nega a la papá! ¡Gracias mi hermano! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¿Cuántas tortillas va a querer este emeraldo? ¿O qué? Trágalo unas cuantas ahí. Aprovechito, provechito, provechito. ¿Cuántas tortillas va a querer este emeraldo? ¿Cuántas tortillas va a querer este emeraldo? ¿Qué le parece? Está riquísimo. ¿Qué recomiendas que la gente venga a comer acá? Toda la gente puede venir a comer. ¿Toda la gente de Zacatecluque y la gente que también viene al extranjero? Toda la gente. Excelente, gracias. ¡Provechito, provechito! Gracias. 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 Gracias.